Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo y como veis estamos nuevamente aquí en el casino, en el Diamond Casino y para el día de hoy, para el día de hoy toca cartas, vamos a jugar al póker de tres, vamos a echar unas partidas al póker de tres insisto, soy muy malo en el póker de tres, entonces, sé cómo funciona, pero esto depende mucho también como en el blackjack de la suerte de cartas que tengas y de lo que tenga aquí la otra personilla sin contar que no entiendo muy bien lo de la apuesta antes y, bueno, la de antes es la que no entiendo la otra si la de apuesta, mira, la de antes la puedo aceptar o rechazar, siempre la acepto para hacer aquí una apuesta y la de pareja mejor también, esta sí que la entiendo porque es quien tenga la mejor pareja o la más alta, pues es el que gana si no haría ese tipo de apuesta, pues si no tengo yo una escalera o algo así, o algo que tenga valor, pues no ganaríamos vamos a ver nuestras cartas bueno, ya sabéis, estamos en las noches en el casino, ¿qué tenemos? ¿qué tenemos? o una pareja de reyes, una pareja de reyes, lo jugamos lo jugamos que esto está ganado bueno, pues lo dicho, estamos haciendo noches en el casino, a ver qué tiene la casa tiene color, tenemos nosotros una pareja, nuestra pareja gana color porque no es escalera, simplemente color a secas así que bien, bien, hemos empezado muy bien, por ahora vamos ganando a ver si remontamos todo lo que hemos perdido en el anterior día, en la noche de ayer en las cartas, también os digo, estaba pensando en hacerlo como un especial vamos a hacer un especial durante unos días unos días que va a ser el especial noches en el casino de GTA, o algo así no sé cómo lo presentaré, ya de un señor cabezón dice para ello se me acaba de ocurrir ahora mientras lo estoy grabando y voy a grabar más de estos entonces, para quien queráis verlo, va a ser como un especial especial será en vídeo secundario, seguirá viendo Ringwald pero bueno, lo diré ya más adelante en un señor cabezón dice porque todo esto lo voy a pregrabar y ya veré cuando lo voy a ir subiendo vamos a seguir nuestras apuestas quiero ver qué tenemos bueno, tenemos una mierda, la más alta una J no juego, me retiro es que vamos a perder vamos a ver qué tiene la casa una J como nosotros esto es un empate en toda regla pero como me he retirado, he perdido si hubiese jugado, habríamos empatado ¿qué hago en la leche? mala suerte tú no es que sea muy fan del póker de 3, ya os lo voy diciendo pero bueno, vamos a ver si tenemos un poquito de suerte y en la noche de hoy ganamos algo aquí en estas partidas de las noches en el casino apuesta, apuéstalo todo venimos a perder y si ganamos, mejor pero nosotros venimos a perder pareja también o más alta a ver qué se nos ofrece a ver, nuestras 3 cartas las tenemos ahí delante ¿qué tenemos? la más alta un 10 la jugamos a ver qué tienen ellos venga, vamos a jugarla esperemos que no tengan nada la casa vamos a ver qué tiene 4, 8, la más alta un 8 hemos ganado bien, bien hemos ganado porque el 10 es nuestra carta más alta bien, pues remontamos lo que perdimos antes que antes perdimos un poquillo así que bien, bien, bien vamos a ver si remontamos estoy echando las partidas con 10 pero con 10 es que no se ve ni bajar ni subir el dinero entonces vamos a hacer una cosa en vez de con 10 vamos a subir la apuesta a 50 por apuesta vamos a ver si se ve más movimiento de dinero ahí más perdido o más ganado me da igual lo que sea venga, va apostamos a todo van 100 ahí perfecto a ver si sale bien la partida vamos, dame buenas cartas, amiga queremos ganaros siempre nos estáis ganando vosotros a nosotros la casa siempre gana, se dice, ¿no? ¿qué me estás contando? ¿una pareja de Jotas? esta la jugamos la jugamos, claro que sí la jugamos si nos sale bien son 300, creo, ¿no? bien, bien, bien tiene un 10 como carta más alta tenemos una pareja hemos ganado 170 fichas y hemos apostado 50, 50 ah, vale y de 10 el par plus solo apuesta 10 hemos apostado 110 y nos llevamos 170 hemos pasado los 24.000 por ahora vamos ganando apostamos todo 50 en ante 10 en pareja o mayor claro, podemos aportar también 50 en pareja supuestamente pero bueno 60 no está mal y otras 50 si vemos que la caja es buena pero ya se ve el movimiento de dinero la carta más alta una reina lo jugamos vamos a ver si no tiene ningún as o un rey o algo así entre sus cartas un 4, un rey me cago en mala suerte ha ganado el rey venga, venga otra, otra que se está poniendo interesante la cosa eso, escrupida recoge las cartas barajea aunque yo creo que hace trampas estos son como los magos de las cartas apostamos ante 50 vale la pareja o mejor apostamos 10 reparte cartas amiga a ver nos da ahí 3 cartitas y 3 para la casa que tenemos una reina la mayor la jugamos a ver si tenemos suerte y no tiene un rey esta vez o un as otra vez venga, otros 50 que nos metemos ahí otra vez un rey y un as las dos cosas paliza parda nos está metiendo si hubiésemos pasado habríamos perdido pero 50 menos habríamos perdido pero yo que sé siempre hay que tener fe en que tenga un juego de cartas bajo yo que sé que tenga 2 7 y un 9 bueno, ya sería una pareja ya sería más pero un 6, un 7 y un 9 casi no es escalera porque si no ya también es escalera y también nos va a meter ahí venga, en ante 10 y vamos a seguir con las apuestas estas de 60 que por lo menos ni baja mucho ni sube mucho bueno, ni baja mucho teníamos 24.000 y ahora vuelve a haber otra vez 23.000 y poco ¿qué tenemos? una J a la mayor 9 y 5 es que no tenemos ni color ni tenemos nada me retiro vamos a perder solo 60 en vez de 110 unas y una reina que bien hecho en retirarme que bien hecho en retirarme he perdido pero solo 60 de otra manera habrían sido 110 así que genial vamos señorita crupier recoja las cartas apostamos y en ante también eso es en par 10 dale reparte cartas guapa a ver que nos da la reina la mayor va a tener un rey pero lo voy a jugar va a tener un rey porque todas las veces tiene siempre un rey por ahora es lo que hemos visto lo habéis visto vosotros pero tengo fe en que mi reina sea la mayor bien 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 venga le damos otra eso está tomando mucha calma lo de lo de recoger las cartas y ponerlas y demás hostia venga venga que sí apostamos todos como siempre que hemos venido a perder y si ganamos mejor Lo repetiré mucho en estos vídeos Que sepáis que hemos venido a perder Y si ganamos, mejor Venga, recoge esas cartas, niña ¿Qué tenemos? Una pareja, ya llevamos una pareja Que eso ya hacéis, si es la más alta es la J La jugamos, vamos con pareja Aunque sea de cuadros Esperemos que aquí no tenga más que cartas sueltas Que no tenga ni pareja ni tenga nada Vale, bien, nuestra pareja gana Eso es Bien, 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 220 fichas con la pareja Porque la pareja además ya gana más Ya es un 1 a 1 Porque la más alta también es solo un 1 a 1 Entonces tenemos la pareja por un lado Y bueno, viene por ahí explicado No me sé muy bien las cuantías Pero vamos ganando otra vez 23.900, tenemos 23.700 Así que bien, bien Buena partida esta Buenas cartas nos han dado Vamos a ver Mira las cartas, niña Color Tenemos un color ahí por lo menos Con la J la más alta Lo jugamos el color A ver qué se nos ofrece Vamos a jugar ahí el color Un 8, una Sota Una pareja de 8 Gana color La pareja de 8 Ah, gana color entonces Yo creo que la pareja estaba por encima de color Tengo que volver a mirarme entonces Darme un segundo A ver Control izquierda No, control izquierda Aquí está Escapar Calificación de las manos Mayúsculas izquierda Me he equivocado yo Vale Está La carta más alta por un lado La pareja Luego va color Luego escalera Luego trío Y por último escalera de color Perfecto Mira, haré bien explicado Si queréis entenderlo un poquito Leéis el pausa y lo veis Bueno, nosotros teníamos color Que está por encima de pareja Yo creía que no, eh Que estaba pareja por encima de color Que color es Por encima de la carta más alta Pero no Bien Pues venga Apostamos Apostamos Qué color más guapo nos ha venido ahí Que nos volvemos a meter casi en los 24.000 Con un poquito de suerte Bueno, pues se va a dar mejor Que la noche de las tragas perras O que la del Black Jack Que perdimos mucha pasta Hubo muy buenas partidas ahí en el Black Jack Pero perdimos bastante pasta Igual que en las traga perras Vamos a ver qué tenemos La más alta un 10 Me retiro No quiero perder el 110 Así de golpe Por mi cara bonita La suya más alta es un 9 Pero tiene una pareja de 5 Así que como nos hemos retirado Hemos perdido Perfecto Porque nosotros íbamos como mucho a la más alta Así que mejor no haberlo jugado De verdad os lo digo, eh Mejor no haberlo jugado Venga, le damos otra Venga, ya pareja Eso es Dame cartitas Venga señorita Que me vas a dar un buen juego Y tres que se reparte para ella A ver qué tenemos La más alta un rey Lo vamos a jugar Mal va a ser que tenga un as Ahora lo vemos Ahí hacemos la apuesta A ver qué tiene en la casa Bien Bien Esa es la más alta El rey es la nuestra Bien Pasamos de los 24.000 Bien, nos aplaudo y todo Qué maja Gracias niña Si polvo te doy una propina Vaya que sí que te estás portando bien Hombre Vamos ahí Hacemos apuesta Ante 10 en pareja Pareja o mayor Y dame cartitas Dame cartitas A ver qué se le ofrece Esto no cuenta como color Ni como escalera Ni como nada 3-6-8 Pfff Me retiro Me retiro Vaya basura Mira, con una pareja de ases Ni del palo habremos ganado eso Ni del palo Así que mira Mejor haber pasado 50 que nos hemos ahorrado Para poder ganarlo en la siguiente Mira, se llevo manteniendo En los 24.000 No está mal Hacemos apuesta A par 10 Eso es Vamos a ver Repárteme Que habrá Que habrá ahí Bueno, bueno Así rey A la más alta ganamos Nos jugamos Esperemos que no tenga ninguna pareja Vamos a ver si Con la más alta Así le damos paliza Un 2 Un 9 Y un 4 Bien Eso es Buena, buena esa Buena esa Vamos a por otra como esa A por otra como esa Que estamos remontando El dinero perdido En las tragaperras Vaya Mejor porque perdimos Bastante pasta En las tragaperras Bastante más que En el blackjack Para ser exactos Hacemos nuestras apuestas Vamos a esperar Nuestras 3 cartitas Que nos va a dar aquí Un buen juego Nuestra chica A esta luego Le vamos a dar Una buena propina De lo que ganemos ¿Qué tenemos? Al rey a la más alta Lo jugamos Ni te lo pienses Lo jugamos El rey a la más alta Una reina Un 10 Y un 8 Bien, bien, bien Otra que ganamos Así está Es que Es complicado Que salgan parejas Y cosas así Así que vamos a seguir Mientras Cuando vengan altas Así bonitas Como un rey Un as Y demás Tenemos que ir a las más altas Luego si viene una jota Un 10 Que puede salir bien Ya habéis visto Antes que pasamos Y salía Y hubiésemos ganado Con la jota Pero como eso Es mucho riesgo Esas prefiero pasar Directamente pasar Y si ellos tienen otra cosa Pues mira Que solo ya han quedado ellos Pero perdemos 60 Y no 110 Por haber probado Por decirlo de alguna manera Vamos a ver A la reina La jugamos a la reina Vamos a rezar fuerte Rezar conmigo muy fuertemente Vamos a rezar A los dioses de Ringworld Que son los dioses de este canal Pareja de Sotas Se lo lleva ellos Es normal La pareja de Jotas Si es que con una parejita Ya es buena pareja Encima Que solo lo puedes ganar O con pareja Siendo parejas O de reinas, reyes o ases O sea que ya es una Una pareja bastante alta No como con la que gane yo Antes que era de 4 Creo que era Venga vamos para allá Ya volvemos a bajar De los 24.000 Que poco me gusta eso Vamos Dame esas cartitas Que se viene partida Que se viene escalera de color ¿A que si? Vamos a ver que tenemos Wow, pareja de 7 Lo jugamos Vamos a ver que tiene la casa Rey, as Uh, una escalera guarra Pero nuestra pareja es por encima ¿No? Eso es Una escalera guarra No vale nada Porque es reina, reyes En ese orden Así que ganamos nosotros ¿Hemos ganado 20 fichas? ¿Qué miseria es esa? A la que triste Claro, podemos apostar 10 en pareja Es 1 a 1 Pues eso Claro, podemos ganar A la más alta Y a pareja a la vez Supuestamente ¿No? No lo sé ahora Porque antes ganamos Hay una buena cantidad Y las apuestas están siendo Siempre lo mismo De 60 Vamos a ver que tenemos Que le iba a dar ya a jugar Sin ver que había ¿Al rey? Al rey Vamos a ver si no tiene nada mejor que el rey Jesús, Jesús Hostias Un as Qué oportuno Por eso estornudado seguro Un as Qué oportuno el as ese ahí para perder Joder Ya es difícil, eh Pues lo tenía que tener Venga, que quiero subir esos 24.000 otra vez A ver si antes de terminar el vídeo Hemos llegado a los 24.000 Y con eso me conformo Diez a parejas A ver qué tenemos Al as Al a más alta Ojalá no tenga pareja la casa Ojalá no tenga pareja la casa Bueno, digo la casa El Diamond Resort También un as Empate Ah, que es escalea de color As 2-3 Mierda Vaya paliza parda tú Vaya paliza parda Porque escalea de color era Lo más alto, ¿no? Escalea de color es lo más alto Ahora, qué suerte ha tenido Me cagó en San Pito Pato Venga, juégalo Y juegala más Venga, dale, dale Que tenemos que hacer una buena Hombre Te iba a dar propina Pero te estás pasando Una escalera de color Va y me hace La jodía No, no, no Eso sí que no me no Me niego O gano O no hay propina Tú verás Una pareja de 2-3 Hacemos apuesta Con la pareja de 2-3 Vamos a ver qué hay por aquí Vale, sí Esta vez sí que la ganamos Con 2-S Nos llevamos unas con 2-S 220 fichas Ole, 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 ole Bien, bien Aplaude Y llegamos a 24.000 Porque ya te lo he dicho Te quedas sin propina Pórtate bien Vamos, compi Enante Vamos en pareja también a plus Y lo jugamos Dame cartitas Vale A la jota la más alta Lo jugamos Lo jugamos Venga, vamos a jugarlo Vamos a echar ahí un Un salto de fe Que se dice, ¿no? Venga, va A la jota la más alta Bien Bien, bien, bien 150 fichas Ole, ole Vamos, croupier Me están gustando estos juegos Me estás dando buenas cosillas Oye, me alegro Que faltan más 100 Para ganar las cosas de estas Vamos a ver A 10 desaparejado mejor Eso es Y me das cartitas Venga, niña Tengo que llegar a los 24.000 Mira Es como se lo pasa a nuestra Nuestra compi ¿Qué tenemos? Pareja de 6 es Pareja de 6 es Pareja de 6 es La jugamos Eso es Vamos a jugarla ¿Qué tendrá la casa? ¿Qué tendrá? Pareja de 9 es Venga ya No te lo puedes ni creer Hemos perdido Hemos ganado 20 fichas ¿Por qué? Si 9 es ganar Ah Solo por tener una pareja O sea que pierdo menos dinero Por tener una pareja Vale Entendido Por eso me dan solo 20 Que tenemos el 1 a 1 de la pareja Pero perdiendo Por lo menos la pareja la tenemos Vale, vale Entiendo, entiendo Mira No te morirás Si se ven una cosa más Oye, yo he aprendido eso ¿Sabes? Aunque nuestra pareja pierda Como apostamos 10 a pareja La ganamos Vamos a ver Veamos esas cartitas Al rey más alta Al rey más alta La jugamos Que sea lo que tenga que ser Rey más alta los dos Pero mi mano tiene más valor Porque él tiene un 10 Y yo una reina Y yo tengo un 9 Y él un 5 Así que ganamos nosotros Oye, yo que me alegro Que yo que me alegro Que insisto No estamos aquí para perder Ahí está Vamos, dame cartitas Cartitas buenas A la buena cartita ¿Qué tenemos? Rey y reina de corazones La jugamos A la más alta Y si él tiene también Un rey como antes A ver quién tiene mejor mano Si él o yo Esta es nuestra Su escalera con la más alta Ah, la escalera Claro, porque ya es escalera Nosotros solo tenemos una carta alta Mierda Mierda tú Nos habría faltado Y la jota de corazones Y la habríamos meado en la cara Una escalera de color Para tu cara Pero nada No, no, no Tienes la suerte Y el dinero sigue bajando En vez de subir Sigue bajando Joder Ya les vale La virgen Venga va ¿Qué se me ofrece? La jota la más alta Cago en la puta Lo jugamos La jota la más alta Vamos a ver Qué tienes tú Compañera Siete Tres Y dos Ahí Toma ya Ja ja Bueno, bueno, bueno Esta fe funciona Hay que hacer estas partidas Raras Que con esas ganamos Con las raras En plan de Con una jotica Que sí, que sí Apostamos Como siempre 50 en antes 10 en parejas Venga, dale Reparte Barajea Uh A ver Mis tres cartitas guapas Una escalera de color Dime que sí Vamos a ver El rey más alta Me lo apunto Vamos para allá Vamos a ver Qué tenemos en la casa A ver Qué tiene el casino El rey la más alta Eso combina Buah, pareja De reinas Claro que hemos perdido Pero tú has visto Qué mano tenía ahí Por cierto Esa reina la tenía yo Antes de la de corazones Una pareja de reinas Hostia Nos están vaciando Los bolsillos El casino, eh Habrá que mirar A ver luego Cómo recuperar Todos esos dineros Habrá que recuperarlos De alguna manera Vaya Vamos a ver Qué mano nos das Vamos Dame una mano buena El as más alta Venga El as la más alta Ojalá no tenga ninguna pareja Aquí la La crupier 10, 5, 5, 6 Bien Esta sí que es nuestra Correcto Vamos, vamos, vamos Uf Cómo baja la pasta, eh Yo empecé la noche de hoy Con 26.000 o 27.000 Y estoy fijándome Llevo, a ver Será por hecho Estoy grabando estos vídeos Más o menos de seguido Llevo ya aquí en el casino Lo menos una hora Uy, una hora Y casi dos Entre que he hecho Una grabación de una cosa De otra Pitos y flautas Llevo aquí un rato largo Oye, pero yo súper entretenido A mí estos juegos de mesa Llevo, a la ludopatía Pogua Me pueden, eh Y como el dinero Oh, pareja de ases Venga, apuéstalo Y como el dinero Que pierdo no es dinero real No me duele No me va a afectar A poner un plato de comida Mañana en la mesa Así que Jota la más alta Tenemos pareja de ases Ahí está 170 fichas ganadas Vamos Más combinaciones Como esta Tengo aquí un mosquito Me ha picado por ahora En el brazo Y ahora mismo en la pierna Por eso me habréis dejado De ir bien Porque me he apartado Del micro, claro Apartado del micro El cabrón de mías Es que ya hace calor No sé en vuestra tierra Cómo estaréis Pero aquí hemos pasado de estar Por las noches A 10 grados 12 grados A 20 que estamos ahora De un día para otro Ahora es casi ya imposible dormir Y es en plan Pero si hace dos días Tenía el nórdico Todavía puesto para dormir A ver, un nórdico finito Pero tenía todavía puesto El nórdico para dormir Y ahora no hay Dios Que esté a... Wow, el as Venga, dale A la más alta con el as Ahora no hay Dios Que duerma La Virgen Ese as, ese as Nuestra Esta es nuestra Volvemos a ganar Correctísimo Venga, reparte niña Que queremos ganar más 23.880 Seguimos todavía perdiendo Un poco Insisto, a ver Como... Como objetivo Llegar a los 24.000 A ver si llegamos a los 24.000 Y no perdemos Seguimos perdiendo tanta pasta Como estamos perdiendo tú Que hemos tenido bastante menos Pero bueno Vamos a ver si elegimos Mejor nuestras jugadas Que eso también hace Hace bastante Por cierto Venga, ¿qué tenemos? A la más alta A las Lo jugamos Lo jugamos a la más alta Ojalá no haya por aquí Una pareja metida 9, reina Y 3 Bien, otra vez nuestra Eso es Eso es Nos acercamos a los 24.000 Oye, parece que me haya Habido el juego Porque encima También nos acercamos Casi a la media hora De vídeo Y no quiero que estos vídeos Se vayan muy de largos El de Blackjack Se ha ido más largo Pero es que me gusta Mucho el Blackjack Pero por ejemplo Por las tragaperras Hemos pasado apenas Por el cuartito de hora Y me gustaría ganar esta Me gustaría ganar esta Y subir a los 24.000 Y lo dejaríamos por aquí El vídeo En el caso de que no Y si perdemos muchas Pues nada No quiero que se pase Tampoco de muy largo El vídeo Que a lo mejor os aburréis Si no os gusta este tipo de juegos O a lo mejor Pues ni lo estáis viendo Que eso es otra cosa Como muchos venís aquí Venís de Ringwall No... Este rollo de... Venga va Retirarse Pero que me estás diciendo Un 2, un 4 y un 6 Es que tenga lo que tenga él Mira una reina Ya está para él Es que... ¿Qué me estás contando? Vaya mano me ha dado, ¿no? Diciendo Va, esta ya ya es esta La de ganar Pues no Parece ser que esta no es la De los 24.000 Vamos a ver, reparte Apostamos Ante 50 Apareja 10 Dame mis cartas Dame mis cartas Una parejita de ases otra vez Ahí todo guapa ella Vamos a ver El rey la más alta Probemos a jugar a la más alta Y recedemos que no haya por ahí una pareja Ni un rey, claro Ni un rey y un as Un as Venga ya, tío Que probabilidades había Joder No nos dejan subir De los 23.800 Y todas las cantidades de por ahí O sea, no nos dejan llegar A 24.000 Venga, va Dame Esta es la jugada Venga 10 en pareja Dame cartas Que nos la hacemos Dame cartas Que nos la hacemos Que tenemos Que tenemos Que habrá Que habrá La J La más alta ¿Son todo de corazones? No son todo de corazones La juego con la J La más alta Hombre, vamos a ver si hay suerte Que ya nos ha salido alguna vez Hombre, ¿por qué no puede salir dos? El rey la más alta Mierda ¿Te gusta perder? Vete a ver los vídeos El señor cabezón Pierde en todos los juegos Del casino Es en plan De ahora no me vais a creer Que me haya hecho Todo este dinero yo aquí En el casino Y es verdad He tenido un par de noches De suerte Pero llevo ahora un par de noches Tanto ayer como hoy Que no estoy ganando ninguna No estoy ganando ninguna De las partidas Un par de días de perder En todos los juegos Además Normalmente en los caballos O en el blackjack A veces incluso en las tragaperras He tenido un poquito de suerte Pero llevo un par de noches ¿Para qué? A la reina más alta La reina más alta Venga, juégalo ¿Qué más puede ocurrir? Que perdamos hoy Nos quedamos en 23.000 7, rey Ya está mal por culo Hombre Joder, mira Que tiran un rey No podían darle un 2-3-4 O algo así No, eso es una escalera Un 2-3-5 O algo así Joder Venga, va Echemos otra más Otra más 26 minutos de vídeo La última Rezar para que salga bonita Pero yo creo que va a ser La última más Hemos perdido bastante pasta Lo estoy viendo de arriba Hemos perdido bastante pasta Bueno, la última no Voy a hacer una apuesta Para que Que se quede En 5.520 Vale, perfecto Para que se quede En un número redondo Porque nos vamos a ir A las carreras de caballos Para el siguiente vídeo Y ahí se juega De 100 en 100 Se puede jugar con más Pero se juega de 100 en 100 Entonces no quiero Que estén esos 20 perrondando Vamos a ver Que tenemos aquí Al rey la más alta Al rey la más alta Vamos a ver Al rey la más alta Pues la ganamos Oye Ni tan mal Ah, pero tiene color Mierda No había visto eso Nada Está perdida Pasando Que nos han dado Unas palizas En las máquinas En el día de En el casino No te lo puedes Ni creer No te lo puedes Ni creer A ver Ponte mirando para acá Guapa Eso es Uh Vámonos Pues lo dicho Nos vamos a ir a la noche De los caballos De momento el vídeo De hoy lo vamos a ir dejando Por aquí Como molesta ese color blanco Eso Ponte ahí bien guapa A mi niña Y a mi cabezona Pelorosa Pues lo dicho El vídeo de hoy Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Que os haya entretenido La manera de perder Que tenemos Si es así Ya sabéis Un gran like Una gran manita arriba Si llegáis nuevos Suscribid Si es campanita Dejadme todo lo que queréis En los comentarios Y si os ha gustado este vídeo Nos vemos en el siguiente Chao